Y precisamente estas situaciones de inseguridad a la que nos podemos enfrentar o la que desafortunadamente algunos ya hemos sido víctimas pueden generar este estrés postraumático. Aquí le explico de qué se trata. La inseguridad se ha convertido en uno de los mayores miedos para muchas personas. Los altos índices delictivos han hecho que la gente viva con pánico y psicosis. Sí se siente uno mal porque ahorita ya hay muchísima inseguridad, tanto en el transporte, cuando se van a subir a los camiones, en el mercado incluso. Pues raro es que uno se encontrara con alguna situación así de miedo. Y ahora no, ahora pues hasta con los hijos, hasta para dejarlos salir a jugar ya da miedo. Este estrés provoca que los ciudadanos dejen de frecuentar ciertos lugares, salir en horas específicas del día o que viven en constante alerta. Para muchos el mejor remedio ante la falta de seguridad es la autoprotección. Te pones un poco nervioso, tanto tenso del saber que te pueda suceder algo. Hoy en día pues sí, como que ves a alguien y volteas y revisas que no sea algo, pues alguien que te pueda hacer algo más que nada. Si sales con mayor precaución en las noches o más que nada, cómo llamarlo, como tu zona en donde ya conoces a la mayoría de la gente. Los psicólogos señalan que esta paranoia también puede surgir luego de un evento traumático, es decir, después de haber sido víctimo o testigo de algún delito. Y en casos extremos puede provocar una psicosis que debe ser atendida por especialistas. Pasan por varias fases, una puede ser aislamiento, en el cual nos da miedo salir, ese tipo de fobia que nos da miedo salir. Puede generar esa misma psicosis, que ese trastorno sea ya neuronal de un asunto neuropsicológico y que tenga que ser medicado y tratado en el paciente, porque me da miedo resistir y tener ese contacto con la realidad porque me vaya a suceder a mí. Expertos en seguridad señalan que este estrés también ha provocado que los ciudadanos opten por estar armados y dispuestos a defenderse a sí mismos o a su familia sin importar las consecuencias. Que todos andemos armados. No saben qué hacer, no saben cuándo, no saben en qué momento. Es terrible porque estamos llegando a una etapa caótica y puede llegar a una cuestión anárquica en donde van a dañar a gente que no quiere ser dañada y por gente que no quiere dañar a nadie, pero que la están empujando. Además señalan que una de las peores consecuencias de este miedo a ser víctimas de la delincuencia son los linchamientos. Unas mantas que decían, si te agarramos ratero te vamos a golpear. Golpear era una golpiza. Hoy te vamos a matar, vamos a acabar contigo. Estamos creando otro tipo de delincuentes, estamos haciendo otros delitos. Si usted sufre de constante estrés por miedo a ser víctima de algún delito, acuda con un especialista para evitar mayores consecuencias. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. Sobre la inseguridad y sobre la llegada de la Guardia Nacional, hoy en nuestra emisión matutina abrimos una encuesta, le preguntábamos si esta llegada de más de 2.300 elementos de la Guardia Nacional le ayudaba a usted a sentirse más seguro y más tranquilo. El 24% de los que hasta el momento nos han respondido nos dice que sí, un 46% nos dice que no y por último un 30% nos dice que medianamente. La mayoría, si sumamos a los que nos dicen medianamente y a los que nos dicen que sí, pues sí se sentirían más seguros y más tranquilos, pero hay un 46%, nada despreciable, que nos dice que no. Recibimos comentarios. La encuesta sigue abierta, mañana la checamos muy temprano. La encuesta sigue abierta, mañana la que nos dice que no. Gracias.